Los Pares Me gustas Cuando pasas un buen trabajo Tan linda y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tu me contestas Haciendo muercas con tu sonrisa Me gustas Que solo espero ver tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo gritaba como un perezoso Caí en tus redes como un buen mozo Y yo esperaba hasta el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo gritaba como un perezoso Caí en tus redes como un buen mozo Y yo esperaba hasta el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Porrón y cumbia nueva Dani Romero Y los Danis Me gustas Me gustas Cuando pasas un buen trabajo Tan linda y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Me gustas Cuando te hablo y tu me contestas Haciendo muercas con tu sonrisa Me gustas Que solo espero ver tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo gritaba como un perezoso Caí en tus redes como un buen mozo Y yo esperaba hasta el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo gritaba como un perezoso Caí en tus redes como un buen mozo Y yo esperaba hasta el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Música Música